Así es, estuvieron algunos presidentes comunales y algunos intendentes, por ejemplo en este caso el intendente de la ciudad de Capitán Bermúdez, abordando temáticas como lo son las que vienen de la mano del Ecom, que es este organismo metropolitano que empieza a tener vigencia y a planificar todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. En este caso lo que estuvimos haciendo es una devolución de un documento que se elaboró entre el equipo técnico del plan estratégico de la ciudad de San Lorenzo y el equipo técnico del Ecom. Entonces con el intendente, el secretario de obras públicas que también estuvo presente y el subsecretario de obras públicas sumado a la secretaria de coordinación, hicimos una devolución del material realizado en donde se advertían de distintas circunstancias que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad y con la planificación, como ser conectividad, como ser el completamiento del tejido urbano, como ser recuperación de espacios públicos, accesos viales y medio ambiente, distintas cuestiones relativas al crecimiento de una ciudad que tienen que ver con el plan urbano. Bueno, allí estuvimos trabajando y haciendo una devolución acerca del material que se había producido en una primera instancia para, llegado el momento, hacer la presentación en público de este documento que es muy importante para la ciudad. Una ciudad que durante un tiempo ha crecido espontáneamente y que a través de la planificación, bueno, se puede llegar a visualizar de mejor manera y ahorrando recursos, cuál es el crecimiento de la ciudad, hacia dónde se orienta y que sea un crecimiento más ordenado y más importante, ¿no?, para todos los ciudadanos. Esa es una ciudad, si no es la ciudad de la provincia, una de las ciudades de la provincia que más ha crecido en los últimos tiempos, tanto en lo poblacional como en lo que tiene que ver con el completamiento del tejido urbano, ha crecido mucho hacia el oeste, con el nuevo acceso a autopista y todas estas cuestiones son cuestiones que nosotros tenemos que analizar para poder llevar adelante políticas públicas coherentes y que no superpongan acciones.